como te lo manifesté, pues en su gusto reclamo, y son manifestaciones espontáneas. Eso no lo puede hacer indiscutiblemente el régimen, porque el régimen requiere de movilización, requiere de aparataje, prepararse, por ejemplo, para el primero de mayo, movilizar desde Valle de la Pascua, desde el Huarico, de toda Venezuela, en función de poder tener allí sus defensores, sus aplausos. En el caso de la Unidad Democrática Venezolana, más del 80% de los venezolanos apostamos a una salida del régimen por la vía democrática, electoral, constitucional, indudablemente, pues que acudimos al llamado de los liderazgos nacionales, liderazgo que ha consolidado sus posiciones, producto de la seriedad de llevar adelante unos justos reclamos, y por supuesto, que están enmarcados en la Constitución y en las leyes de la República. A eso nosotros apostamos. Yo soy un demócrata convencido de que por la vía de la protesta, por la vía de los reclamos justos, por la vía de la participación de los ciudadanos, y enmarcado en las acciones pacíficas, esa es una de las cosas que tenemos que llevar, evitar de que nuestras manifestaciones sean penetradas por el régimen, como lo ha hecho en algunos estados de Venezuela, en algunas localidades, y que se producen, pues, estos decesos que tenemos en los actuales momentos. Pero ante esto y ante esa firme posición, sobre todo de la juventud, de los estudiantes, de las amas de casa, no es posible que el régimen pueda evadir los reclamos que estamos haciendo, las exigencias que están haciendo los venezolanos y la comunidad internacional. El gobierno prácticamente está cercado por la comunidad internacional, y los venezolanos, en su gran mayoría, estamos exigiendo, pues, que este gobierno respete la constitución y que podamos definitivamente buscar un camino y una salida verdaderamente importante, porque es necesario hacerlo. Es necesario que el gobierno reflexione. No es posible que ante un reclamo del pueblo venezolano, vemos unas acciones como la que dice la canciller, me retiro de la OEA, me lavo las manos, como Poncio Pilato. No, debes respetar los tratados, los acuerdos, los convenios, todos los que has hecho en la OEA por un lapso de 24 meses. No te puedes ir, Venezuela no se puede desprender de todo lo que significa respeto a los derechos humanos, respeto a la democracia, respeto a la disidencia, respeto a los tratados comerciales, a todo lo que significa esto para la comunidad internacional. Bueno, allí está en reflejo de un gobierno que trata de huir, prácticamente, pues, corriendo hacia adelante. Bueno, conversamos con Pedro Roberto, que es el alcalde de Valle de la Pascua. Aquí dice Luis Velázquez, para que haya elecciones de gobernadores y alcaldes deben salir los rectores del CNE y los siete magistrados. Dice por aquí, PBRG, pueden retirarse hasta de la misma ONU, pero el pueblo es el que va a decidir nuestro destino. Dice también otro comentario con respecto, ¿no? Hay muchas cosas más que aún no se cumplen del primer acuerdo, deben la mayoría absoluta en la asamblea, liberen a todos los presos políticos. Pero sigo, dice por aquí este televidente, Wilmer Tarazona. Y, bueno, otros comentarios. Hemos tenido, por cierto, algunos problemitas hoy, ¿no? Vamos a ver por aquí. Tenemos, tengo algunos problemas. El mundo será mundo cuando ya no existan gobiernos y para eso necesitamos pueblo consciente que no necesite un dirigente para ser consciente. Dice Lady Alzate. Bueno, ahora también en el caso de Valle de la Pascua, ustedes, por ejemplo, han podido movilizarse a los puntos que se han planteado, han podido llegar, caso de, por ejemplo, la sede de la Defensoría, que ha sido uno de los puntos que en Caracas se ha convertido en un punto de honor para la oposición, tratar de llegar a la Defensoría. Sí, claro, no. Y para el gobierno y la Fuerza Policial es punto no dejar de llegar. Sí, claro, no solo Valle de la Pascua, sino el Huarico, el Estado Huarico en toda su geografía, sus 15 municipios, ha tenido manifestaciones, como te lo manifesté, importantes del pueblo, espontáneas, y enmarcados en esta condición de lucha que lidera la Mesa de la Unidad Democrática y la sociedad civil organizada. Ante la Defensoría del Pueblo se han hecho estos reclamos, se han solicitado, por supuesto, a los organismos de seguridad, al Estado venezolano, que nosotros, y se les ha dicho, nosotros estamos enmarcados en esta lucha, pero democrática y constitucional. Y hacia allá debemos ir, desde el Huarico, desde Portuguesa, desde todos los estados de Venezuela, es importante, pues, ese rechazo a las acciones del gobierno y ese llamado del mismo para que nosotros podamos salir de esto. Fíjate una cosa, en materia, por ejemplo, de seguridad ciudadana, para no hablar solo de cambio y de elecciones, sino en materia de seguridad ciudadana, el Huarico es severamente afectado. Nosotros apostamos a un cambio de gobierno para que definitivamente exista una política del gobierno nacional que permita que nuestros productores agropecuarios puedan desarrollar sus fincas y podamos nosotros producir los alimentos para los venezolanos, pero que también podamos tener que el Huarico, nuestros estudiantes, nuestras amas de casa, nuestros generadores de empleo y oportunidades para el desarrollo, el progreso y el bienestar de nuestra gente, pueda sentir esa mano amiga de un gobierno que piense en el progreso, que piense en la oportunidad, que piense en la producción nacional. Yo siempre dirijo mis intervenciones hacia la producción nacional, porque es verdaderamente lamentable, Vladimir. Nosotros vivimos en un estado, en un país con clima tropical, con suelos fértiles, con fuentes de agua, con mano técnica calificada, y hoy está en nuestras amas de casa perdiendo su vida en una cola buscando un kilo de arroz, de pasta o de carahota. Eso indiscutiblemente, que no es permitible en un gobierno como este. Bueno, tenemos un mensaje en vía Twitter para Pedro Loretta. ¿Qué se busca con estas manifestaciones continuas? Sensibilizar a la opinión internacional, buscar que el gobierno rectifique, pregunta Ramón Ramos, el líder. Eso está claro. Mira, todos nuestros voceros los hemos manifestado. Buscamos democracia, buscamos salida electoral, respeto a la constitución, a las leyes, libertad para los presos políticos, y hasta los momentos, pues el gobierno no ha cedido a ninguna de esas peticiones. Ajá. Señor Loretta, usted no recuerda el golpe a Chávez. ¿Quiénes fueron? ¿No vio a Capriles invadiendo la embajada? Dice Pedro Romero por aquí. Bueno, aquí todos los venezolanos sabemos quiénes son los que han violado la constitución, quiénes son los golpistas y por qué estamos, de alguna manera, inmersos en esta situación de deterioro de la constitución, de las leyes, de la democracia en Venezuela. Bueno, pregúntame a Pedro Loretta que si es culpa del régimen que él no recoja la basura de Valladapasco, al régulo reina. Siempre he cumplido con mis funciones y mis responsabilidades. A pesar de los obstáculos del régimen, nuestro gobierno está al día con cada uno de los servicios públicos y con el trabajo que hemos venido avanzando en función de que nuestro pueblo tenga mejores condiciones. Miguel Ángel Montero, ¿qué opina sobre el video que publicó el hijo del defensor? Bueno, eso indiscutiblemente pues que el defensor del pueblo debe tenerlo muy preocupado. Pues nosotros luchamos para que nuestros hijos tengan mejores condiciones en el futuro. Nuestros hijos nos los manifiestan. Mira, papá, ¿qué has hecho para que Venezuela tenga mejores condiciones y para que nosotros tengamos futuro? Hoy el defensor del pueblo tiene una situación de una incursidad tremenda cuando su hijo, estudiante universitario, le manifiesta, papá, puedes hacerlo o simplemente pues le das la espalda a la realidad, le das la espalda a lo que yo creo y a lo que mis compañeros, que ayer uno ha caído en la manifestación, estamos reclamando que es democracia, que es justicia, que es bienestar y que es progreso para todos nosotros. Eso indiscutiblemente pues que el defensor del pueblo lo debe tener muy preocupado y nosotros no vamos a caer en esta triste realidad porque nuestros hijos en un futuro dirán nuestros padres lucharon por esta democracia que hoy permanece en el país. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, es una situación como padre para él es una situación muy difícil y bueno, ya queda a su decisión personal y a su conciencia lo que él considera que debe hacer. Es una decisión absolutamente personal. Cada quien asume la postura que crea que debe asumir pero ocurren cosas como esas. Señor Loreto, ¿usted también cree que los terroristas son chavistas? Porque los que agarran presos dicen que pagan ustedes y dice Pedro Romero por aquí. Bueno, es decir, responderle. Lo que sí está claro es que todas las acciones democráticas, pacíficas que vienen desde la mesa de la unidad han sido perturbadas por agentes del gobierno que lo que buscan es generar terror, buscan generar muertes y de alguna forma pues inculpar a nuestros luchadores, inculpar a nuestros demócratas en situaciones para privarlos de libertad y para evitar que nosotros sigamos este camino de salida al régimen. Darío Jiménez, saludos, Pedro, hombre de templo, organizado de trabajo, todo lo que quiere Guarico, talabozo contigo. Por aquí te preguntan que cuál será tu proyecto bandera con respecto a las múltiples necesidades del Estado si llegas a la gobernación. Tú estás aspirando a la gobernación de Guarico. Bueno, nosotros indiscutiblemente porque dentro de todas estas exigencias que estamos haciendo al régimen, una de ellas es que se convoquen elecciones de gobernadores y alcaldes y que podamos tener también una salida del gobierno nacional. Ante eso, como partido político y como dirigente importante del Guarico, nosotros vamos a participar. Nosotros apostamos a que podamos tener un sistema de elecciones y que podamos participar. Si el CNE convoca elecciones mañana, ¿la oposición debe ir? Bueno, creo que sí. Indiscutiblemente revisar el Consejo Nacional Electoral, revisar las condiciones y llamar a la participación del pueblo. Ante una participación mayoritaria del pueblo no hay régimen que se oponga y no hay organismo público como el Consejo Nacional Electoral que pueda evitar esa acción del pueblo, esa acción cívica y democrática en la búsqueda de las reivindicaciones, del trabajo, de las acciones que indiscutiblemente nosotros estamos solicitando para nuestras regiones. Fíjate una cosa, Vladimir, aquí me voy a detener un poco. El Guarico es de alguna manera víctima de los malos gobiernos. En los actuales momentos nuestro estado, las carreteras están deterioradas, la inseguridad ha crecido, tenemos un gobierno de turistas en el Guarico que no nacieron allá, que no conocen nuestra cultura, nuestra tradición, no están comprometidos con los problemas de los huariqueños y simplemente no les interesa. Mira, lo hemos manifestado en múltiples oportunidades. Tucupido debe ser nuevamente el granero del Guarico que produzca maíz, que podamos nosotros sacar la arepa, que podamos sacar la harina, que tengamos en calabozo la producción de arroz conjuntamente del Guarico con portuguesa. Abastecía la alimentación nacional y nosotros podíamos exportar Valle de la Pascua el Socorro y Chaguarama producción de carne, de queso, de sorgo. Esas son las cosas que se requieren de los gobiernos que sean promotores de progreso, de desarrollo y que de alguna manera tengan compromiso con el desarrollo de sus regiones y nosotros apostamos a una salida del gobierno nacional para que tengamos un presidente que trabaje con los gobernadores, con los alcaldes, con los productores agropecuarios, con la sociedad civil, con los gremios y que verdaderamente volvamos a ser la Venezuela que éramos. Una Venezuela productiva, una Venezuela de progreso, de oportunidades, de desarrollo y que el Huarico vuelva a ser el estado de progreso y el estado que tenga seguridad y que tenga producción de alimentos para abastecer a nuestra edad. Agradezco mucho que hayas venido, Pedro. Gracias. El honor de tu alcalde de Valle.